Hola a todos, quise documentar este video para el Gran Canonista con algunos trabajos realizados como docente en la Universidad Central, con un video realizado ayer en Colombia al Parque. Y bueno, la idea es que entre todos construyamos el universo de Gran Canonista y espero les sea de su agrado para que podamos trabajar juntos. Hasta pronto. El deber ser del fotógrafo, visto como un derecho eterno del ardo trabajo de la inmortalización de hechos, lleva a la grata reflexión pragmática de aprender a disparar muy bien. No es de el ejercitarse oprimiendo un botón como un automata decadente o un ente operativo que permite que sus imágenes sean pensadas y construidas desde su mero universo cognitivo y simbólico con planteamientos monológicos. Todo lo contrario, el fotógrafo es un artista, un creador de arte riguroso, cadencioso, meticuloso, profundo, sigiloso, metódico, que concibe un universo abierto, centrífugo, cautivado. Espero les haya gustado la presentación de fotografía. Y bueno, pues si me dan la oportunidad de ser embajador, también hablaremos sobre la luz y sobre cómo podemos generar efectos de la captura con el celular y otros dispositivos. Llevo 12 años de profesor de fotografía y 20 años de experiencia como fotógrafo profesional. Así que, pues espero tener la oportunidad. Que estén bien y gracias. Saludos.